Cuando mencionamos cámaras de acción, todos tenemos bastante claro quién es el rey de este segmento y es que GoPro fue la pionera en las cámaras de acción y con el tiempo ha demostrado que hace un buen trabajo. Año tras año podemos ver que sale a la luz una nueva versión de su famosa cámara de acción y este año continúa con dicha tradición, pero esta vez con algunas diferencias claras que gustarán a más de uno. Esta nueva GoPro lleva por nombre Hero 4 Session y esta vez la marca rompe con el diseño al que estábamos acostumbrados, transformándola en un diseño aún más compacto del que ya era y con compacto me refiero a un 50% más pequeña, asimismo es más resistente y fácil de utilizar. Entre sus características encontramos que es resistente al agua con la capacidad de ser sumergida hasta 10 metros de profundidad y lo que es mejor aún es que no necesita de algún accesorio especial para ser sumergida, ya que cuenta con un cuerpo sellado a prueba de agua. También tiene doble micrófono, el cual tiene la capacidad de identificar si el principal está saturado y si es así, cambia automáticamente al que no lo esté para mejorar la experiencia de audio. Tiene un peso de 74 gramos y su batería, la cual no es extraíble, es de 1030 miliamperios. Esta GoPro Hero 4 Session es capaz de grabar en Full HD a 60 fotogramas por segundo y en QHD a 30 fotogramas por segundo. Asimismo puede hacer fotos de 8 megapíxeles. Pero lo que es mejor aún es su precio, ya que es más económica que la GoPro Hero 4. Su costo es de $399 dólares y comenzará a comercializarse este mes a nivel mundial. ¿Qué te parece esta nueva GoPro Hero 4 Session? Déjame tu opinión en el apartado de comentarios. Si te agradó el video, no olvides darle like. Asimismo puedes suscribirte, eres bienvenido a esta comunidad. Sígueme en mis redes sociales, las cuales te estaré dejando en la descripción, así como en pantalla. Y sin más por el momento, nos estamos viendo en otro video. ¡Gracias!